Fue una convocatoria abierta de la organización No te metas con mis hijos y de las iglesias católica y evangélica, en contra de las leyes de identidad de género. Hubo infiltrados que buscaban politizar la actividad encabezada por líderes que apoyaron la dictadura nacionalista, acusan los representantes del libre. Nadie desconoce que la intención es buena, pero ni se ha presentado ni se ha discutido ninguna ley que atente contra la moralidad y las decisiones sexuales de los menores, dice. No eran las iglesias tampoco, eso es falso. La iglesia católica y la iglesia evangélica no tienen nada que ver en estos asuntos. Son la ultraderecha, la ultraderecha movilizándose porque creen que esto va a cambiar a la forma de gobierno. Bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos al gobierno de la presidenta que le dieron cuatro años. Si la ultraderecha quiere retornar a gobernar, que se prepare para las elecciones y en elecciones que nos ganen. Pero eso es lo que debe de ser. Si hay pastores que conocen a sus fieles en las iglesias, pero ponen en duda la de los líderes que los representan. Yo le puedo decir que hay gente noble, gente sencilla, hay gente que cree en que tiene que protestar por determinada situación. Ahora, en cuanto a los líderes y los que organizaron eso, yo tengo mis reservas. Porque algunos de ellos que vi ahí fueron de las personas que durante casi 13 años se estuvieron reuniendo con Juan Orlando Hernández y con autoridades que gobernaron. Hacían reuniones religiosas, reuniones sociales, le bendecían de diferente manera. Entonces, yo no dudo que ahí habían personas que tenían otros intereses y que no están preocupados por la cuestión de la ley de educación sexual, sino por llevar agua a su molino. Los dirigentes de la marcha no tienen la culpa de que los políticos se entrometan en otros asuntos. Pero cuando estuvieron en el poder, nunca se interesaron por resolver las necesidades educativas de los menores que hoy son víctimas de intereses internacionales que se promueven con la identidad de género. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.